¡Hola! Bienvenidos a mi canal, soy Pedro Barranco y yo Dani Rives y hoy vamos a hacer una cosa increíble que tenéis todos muchas ganas que hiciéramos. Hoy vamos a hacer una lucha. Yo con las super tijeras Leatherman Raptor y yo con el nuevo SKAT. ¿Estáis listos? ¡3, 2, 1, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, pues ya tenemos claro quién ha ganado, vencedor... ¡Yo! ¡Yo he ganado! Bueno, pues ya habéis visto cómo trabaja la del SKAT, cómo trabajan las tijeras Raptor y nada, un abrazo a todos y ¡hasta luego! ¡Chao! ¡Yo he ganado! ¡Yo he ganado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!